Hola, soy Lina María Ortega, y gracias al programa de la Gobernación del Cauca, estoy próxima a cumplir mi sueño de ser ingeniera agroindustrial. Desde mi carrera, quiero aportar al agrocaucano y contribuir al territorio que me vio nacer, la Mesa Patía. Hoy quiero invitar a los jóvenes a que se inscriban, porque en el Cauca ser estudioso cuenta. Cauca, territorio de paz. Cauca, territorio de paz.